La consulta, ¿a qué opinan? ¿Difine sobre la alianza? ¿Difine sobre el candidato? Bueno, efectivamente, José González Morfín, el coordinador de los senadores panistas, también confirmó que las negociaciones para una posible alianza con el PRD continúan ahí en el Estado de México. Esto pese a que el Carmen Silva se advirtió que no aceptaría la candidatura si hay un acuerdo con el PAN. Morfín también reconoció que él no apoya a Alejandro Encinas. Yo la verdad no, pero no me corresponde a mí. El asunto está en manos de los panistas del Estado de México. Yo sé que el proceso sigue, que independientemente de lo que se ha dicho ayer y hoy respecto de la candidatura a Alejandro Encinas, las negociaciones en el Estado de México no se han cortado, siguen en camino y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Me da mucho gusto saludar esta tarde aquí en Foro TV a don Alejandro Encinas. Señor diputado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos, feliz año. Gracias, igualmente, y muchas gracias por tomar la llamada. Bueno, pues ayer se les da a conocer este anuncio después de esta comida que sostuvieron ustedes, los líderes de los partidos, PRD, PT y Convergencia, también el jefe de gobierno del Distrito Federal, ¿se oficializa la candidatura de Alejandro Encinas como candidato por este bloque al gobierno del Estado de México? Pues sí, vamos a contentar por la candidatura. Por supuesto que tenemos que sujetarnos a las bajas y las reglas que miren los partidos políticos en temas de lugar en el que participo, que es el PRD. Pero usted ha convencido que esta decisión que he tomado va a ayudar sin duda de que no solamente para dar un conflicto interno que teníamos en el Estado de México, yo creo que podemos subir a lo que es fundamental, es garantizar la participación ambiental de las izquierdas, no solamente en el proceso de la gente que está en el Estado de México, sino que está en las bases de nuestra participación para las elecciones del 2022. Escuchamos a Jesús Ortega que decía que la alianza con el PAN todavía es posible ahí en el Estado de México. Bueno, usted ha entendido que en algunos dirigentes del presidente del partido, del Estado, del sector general, han estado participando por el PAN, eso desde el dominio público, como también lo es el hecho de la oposición que viene manifestando en cuanto a este tipo de asunto. Yo creo que nosotros tenemos que tener una parte del Estado extremadamente definida y diferenciada por el PAN, porque la plataforma política que el presidente del pueblo de México será fundamental en la definición de la asociación presidencial. Pero usted sí ya con el PAN. Yo he señalado que no voy con el PAN y quería, por lo que como candidato de la asociación, ayer Jesús Ortega propuso en esta meta al ser real.